hoy es domingo un domingo tremendamente frío de junio hay unos 3 grados y como les prometí vamos a tratar de ver de comparar las cartas comunes de póker francesas inglesas en este caso y su correlación en este caso las espadas los bastos para mí por el color rojo que deberíamos preguntarnos cuántos colores tiene una carta ustedes miran muy bien van a ver que siempre hay tres colores el blanco de fondo el color rojo el color de las letras y los números los bastos para muchos cartomantes o tarólogos o tarotistas los bastos están representados por las picas yo relaciono color del fuego los diamantes con el elemento fuego de los bastos vamos a ver en qué se parecen y cómo se aprenden las copas acá tienen mazo de póker mazo de cartas de juego cartas comunes y cartas de tarot de right and white y los oros no importa cuántos más sostengamos ni con cuántos trabajemos lo importante es aprender qué significa cada carta hay una teoría de que hay el as esto y el as de diamante ustedes tienen que creo yo de acuerdo a mi experiencia que lo ideal antes de usar un mazo común es entrar a google y ver el significado de los arcanos menores del tarot de right and white si no lo pueden comprar o cualquier tarot aprendiendo el significado de los arcanos mayores con un ratito en vez de perder un tiempo en whatsapp lo podemos aprendiendo el significado real porque no es lo mismo este dibujo que este dibujo el símbolo nos habla de la posesión de algo la mano tomando la idea tengo una idea creativa el paisaje es decir lo que nos está hablando es el símbolo sin embargo si miramos esto a secas no va a movilizar nada dentro nuestro si no hemos aprendido el símbolo si nosotros miramos el as de copas como una promesa de vida ustedes miren el agua el cuadro que hay abajo una réplica en el tarot de right de los nenúfares con la mano sosteniendo el proyecto emocional más la paloma que representa al Espíritu Santo trayendo el sacramento del bautismo del agua es decir la muerte por agua que se llamaba antiguamente al bautismo y se sigue llamando el dos de copas no es lo mismo que mirar el as de copas a secas o el dos de copas es decir miren el as de oros miren el verdor el esplandor la oportunidad de desarrollar nuestro potencial interno siempre una mano en los ases sosteniendo nuestra parte económica potencial nuestro interior y el as de espadas nuestro intelecto no es lo mismo hay una característica que todos los mazos de póker de cartas de juego deben tener el nombre de su autor siempre en el as de picas en este caso es gamo marca registrada acá está la caja este es el dibujo de la parte de atrás y acá está gamo marca registrada playing cards cartas de juego con su representación muy bien y ustedes me dirán ¿por qué yo les estoy contando esto? porque yo para hablarles de qué significa como me han pedido en forma registrada queremos saber el significado de las cartas bueno vamos a tomar la parte emocional es decir por ahora las copas y vamos a compararlas vamos a dejarlo los bastos la creatividad el elemento fuego recuerden el elemento agua el elemento aire el pensamiento porque yo antes de hacer una torta de prender la estufa está primero en mi cabeza el pensamiento que va más rápido que todos que la luz que el agua que el aire que la tierra y el elemento que me está faltando el elemento tierra los oros muy bien por eso siempre está representada generalmente acuérdense que el oro sale de la tierra muy bien tenemos el as de copas ¿qué significa un as de copas? es el inicio siempre de algo puede ser una pareja si estamos consultando o si sale la casa del amor puede ser un bebé es parir ideas cuando ustedes lo ven acá acá tienen las de copas significa el inicio de algo siempre los ases significan el inicio de algo los números bajos por lo general el uno el dos hasta el número tres siempre son un camino bueno en la parte emocional camino simpático está todo divino estamos en el inicio se proyecta ya sea una pareja un equipo de trabajo una relación un relacionamiento cuando nos sale en forma personal es una integración de nosotros mismos de nuestra sombra yo actúo yo me controlo yo ya no estoy en división como puede ser el dos de espadas que el dos de espadas si ustedes lo miran siempre la mujer está con los ojos vendados es que agua que en priorizo es el conflicto miren el agua atrás el campo emocional está alterado por el conflicto mental muy bien vamos a volver orden de progreso tenemos el dos acá tenemos el dos entonces cuando una tirada sale el dos ustedes agarran un cuadernito copian el significado y lo importante hay miles de significados ustedes pueden agarrar comprarse todos los libros pero ustedes tienen que internalizar los significados aunque estén cocinando lavando planchando yendo en el bus o en lo que fuere ustedes dicen uno dos los números cosa que ustedes una vez que aprenden los arcanos menores si yo digo el número ocho de espadas yo ya sé que no necesito verlo y así lo vea acá el ocho de espadas de picas yo me voy a dar cuenta de lo que quiere decir por eso hay que dar tanta importancia al número empezamos con el uno más dos me da tres seguimos la secuencia Fibonacci muy bien generalmente el tres es ahí está todo divino todo bárbaro o formamos una perfecta armonía en el equipo de tomar decisiones emocionalmente puede ser laboral puede ser apoyo en nuestra emocional puede ser la vida de pareja la felicidad la felicidad no depende solo de la vida de pareja podemos estar bárbaros acá y estar horribles en la parte del tres de espadas es decir tener que excluir a alguien generalmente siempre se excluye a alguien cuando hay una felicidad total porque somos egoístas somos la relación afectiva siempre son tres tú yo y el nosotros por eso el tres fíjense ustedes la simbología siempre está entre dos personas celebrando no hay una tercera persona no hay un tercero en discordia muy bien y así vamos a el cuatro todo divino estaba todo fantástico y empezaron las malas lenguas que es el cuatro el cuatro en el estado emocional es la historia de esta persona que le han dicho che está seguro que está todo bien en tu empresa en tu pareja mira que me parece que ella te miente o él te miente no no está seguro que está donde está es la duda el cuatro indica siempre en el campo emocional un estado pertinaz de duda de incertidumbre emocional me querrá no me querrá lo que pasa que ayer no me mandó un mensaje de texto y cuando les doy un ejemplo estúpido o ay pero yo tengo que trabajar pero realmente yo no me siento aceptada en mi lugar de trabajo al cuatro siempre le va a seguir el cinco el cinco le estamos hablando solo del campo emocional en el cual la persona está totalmente arrepentida por haber dudado porque dudó 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 entonces yo siempre digo la duda es magia negra nuestros pensamientos oscuros de dudar y dudar y dudar también es el duelo pero el duelo con uno mismo no es el duelo porque se murió alguien sino porque hemos matado algo o alguien no hemos confiado en nosotros mismos va por lo emocional por supuesto que se lee en equipo si sale en lo laboral si sale en lo creativo o mental o si sale en lo económico luego ¿qué le pasa a esta persona que dudaba y bueno y se quedó sin lo que tenía de tanto dudar porque se cansó de que le dijera ¿estás seguro porque no me llamaste porque no hiciste tal cosa? bla 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 la duda constante el dudar del otro el no 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 dar un tiempo se dejó llevar esta persona por influencias externas creó la duda perdió lo que tenía y se va al 6 eso le crea todos los 6 de copas indican nostalgia del pasado ¿cómo pude hacer yo una cosa así? tengo una nostalgia tremenda ¿cómo extraño tal cosa? porque solo valoramos las cosas cuando las perdemos eso es un hecho luego de este estado del 6 que son estados del alma ya puede ser ya les explico en la pareja con los hijos con los vecinos con el perro con el gato con el trabajo con una inversión por ejemplo acá te dice ay tené cuidado no invierta y justo uno va y no invierte y resulta que el dólar gastate todos los dólares que mirá que siguen bajando y uno va y se lo gastó y el otro día subió de 28 a 32 les doy un ejemplo afecta emocionalmente aunque sea referido al dinero luego que viene del 6 viene el 7 bueno esta persona ya se repuso y dijo bueno yo voy a dejar el pasado y tengo una cantidad de copas o platos con 7 opciones no sabe qué hacer la persona acá está la persona mirando bueno me quedo con Juan con Pedro con José me quedo sola y no se da cuenta de que hay una sola de las cosas que tiene que elegir cuando nos encontramos con un 7 el número 7 siempre es decisiones difíciles o demasiado to go to be true se dice en inglés demasiado bueno para creer viene todo junto te ofrecen vamos a suponer que dejamos un trabajo y vienen 40 opciones o 3 opciones laborales o si 1 2 3 si no sabemos con cuál quedarnos entonces mejor quedarnos quietos mejor el 8 el 8 siempre indica yo dejo todo atrás nadie me echa yo me retiro yo dejo las cosas atrás porque he decidido dentro de mi campo emocional seguir adelante avanzar dejar de lamentarme por mi pasado dejar no encandilarme con el 7 con las demasiadas ofertas tomarme un respiro el viaje hacia adentro es el viaje más largo indudablemente y se llega al 9 de copas miren ustedes que interesante 9 de copas es el deseo del corazón es la satisfacción plena por haber tomado la decisión correcta y por lógica se aplica a que uno tiene el logro el arquetipo es la familia perfecta la familia unida la dicha del entorno familiar el acogimiento de poder recibir y dar dentro de lo que es el núcleo familiar lo emocional o afectivo porque puede estar recién al trabajo los amigos los vecinos el barrio etcétera es la satisfacción emocional completa hasta aquí llegamos con lo que es la el área emocional el agua las copas y no me voy a meter con las figuras las figuras serían el 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 joven una persona menor de 30 la reina y el rey miren ustedes las espadas las espadas ya van una parte intelectual que es lo que vamos a seguir a continuación porque voy a hacer relaciones muy pequeñas para que puedan prestar atención pero otra cosa aprendanse los números si no tienen el tarot por lo menos ustedes sepan que el número 10 es un número alto desde el 8 al 10 yo ya diría que son cosas que son maravillosas en el área emocional del 1 2 y 3 está todo regio luego se pasa toda la vida es como una onda se sube y se baja nunca estamos en un estado permanente de cosas los vientos soplan y las situaciones cambian pero cuando llegamos a los números altos en las copas 8 9 y 10 y ustedes cuando digan ah el 8 el 8 de copas que era lo que quería decir el 8 ah yo me voy al diablo yo me voy no me retiene nada de mis ideas anteriores de mi queja de mi de mi pasado suelto todo se cierra una puerta y se abren mil ventanas logra el 9 es decir no importa si es estar solo acompañado pero está tranquilo me voy a divertir me voy a atender a mi mismo a mi misma voy a hacer algo lúdico ya sea pintar escribir irme al cine al teatro y luego se logra la concreción de acuerdo lógicamente no se pueden leer solo las cartas del corazón en una tirada es puntual muy puntual ver que predomina si los corazones si las espadas si los bastos o si pica si predominan los oros voy a hacer algo lúdico ahí puedan ver si el calmado el comienzo que estén los oros no si no